Ahí donde hay un parque está maleta para tres. Bienvenidos a Chinechita World. Chinechita World es un parque de atracciones dedicado al mundo del cine y de la televisión. Está dividido en siete zonas. En la zona de la entrada está Chinechita World, lo que diríamos que es la parte más años 20. Para que me entendáis, es algo así como la avenida del parque Warner. En esta calle hay un par de exposiciones de decorados que han sido parte de películas que han ganado el Oscar. Aquí detrás se hace el espectáculo de Bienvenida de la Mañana, que es el que hemos visto cuando hemos entrado. Y se vuelve a hacer un espectáculo parecido de bailes y eso aquí a media tarde, a las seis o las siete. Chinechita es un parque bastante pequeño y por tanto tiene los... Estos gritos que escucháis no es que estén matando a nadie. Es que hay un chillómetro. Si tú le pegas un berrido a la trompeta esa y sube las luces. Chinechita World es un parque bastante pequeño y en concordancia van sus precios. La entrada general de adultos son 29 euros y la de niños son 24. Si las compréis online son 2 euros más baratas. La tematización es bastante chula. También es verdad que con Far West tienen poco margen de error. Chinechita os puede sonar porque se trataba de los estudios italianos de cine. El parque no está en Chinechita Studios. Chinechita Studios estaría a unos 25 minutos y se puede hacer un tour guiado. Pero no es lo mismo que Chinechita World, que sería el parque de atracciones inspirado en lo que era el estudio de cine de Chinechita. La peculiaridad que tiene este parque es que la música todo el tiempo son bandas sonoras de películas. Esos silbiditos tan característicos. También hay música, hemos oído música de Star Wars. Supongo que habrán pagado licencias porque ya sabemos que el señor Lucas y el señor Disney no sueltan nada porque sí. Pero vamos, que se escuchan todo el tiempo bandas sonoras de películas y de series. Madre previsora vale por dos. Me he traído los paraguas, en parte porque daban lluvias para estos días, pero sobre todo por el sol. Uno de los espectáculos que hemos visto era totalmente al aire libre. En la gloria hemos estado las dos, tapaditas. Tenedlo en cuenta que la mayor parte del parque está en la intemperie. Así que traeros protección solar sobre todo y gorras, gorros, paraguas, lo que queráis, pero para protegerse un poco del sol porque es tremendísimo. El parque dispone de Fast Pass. Estamos a 8 de agosto, se entiende que es temporada alta y no hay mucha gente. Es verdad que nosotros llevamos el Fast Pass por gentileza del parque. Se agradecen porque no hemos hecho ninguna cola, pero no hay colas largas. Si vais con prisa o sois de los que nos gusta esperar, el Fast Pass es de los baratos dentro de todo, son 20 euros. No es de los caros. Siempre existe la posibilidad de no comprarlo en casa, venir aquí, ver si hay mucha gente y si no se compra aquí. Exactamente, lo podéis comprar en la tienda de la entrada. Nada más entrar a la mano izquierda tenéis la tienda principal y ahí podéis comprar los Fast Pass. Nos gustan los espectáculos en los parques, a pesar de que no entendamos muchas cosas de las que dicen. Evidentemente estaba todo en italiano, pero sinceramente yo me he enterado bastante de casi todo. Además me ha pegado un par de sustos, pero era un espectáculo cómico que consistía en explicar los trucos, los efectos especiales del cine de terror. Era más un espectáculo cómico que otra cosa. Atracciones de agua propiamente dichas hay solo una, que es Actium. Normalmente siempre que vamos a parques suele haber como mínimo dos, los típicos troncos, el típico tutuki. Aquí solo está esta, solo está Actium, pero eso sí, después hay fuentes en las que te puedes remojar. Pero así en plan caída y tal, solo hay una atracción. En teoría está prohibidísimo entrar comida y bebida al parque. Nosotros hemos entrado a la botella de agua, la recargable. Nadie nos ha mirado a la mochila en ningún momento y además había gente en la cola con neveras. O sea, la gente venía muy parapetada. Así que entiendo que las normas son no se puede entrar comida. Si te encuentras a alguien girado te puede hacer tirar lo que traigas, pero veo que la norma general es que la gente se trae su comida. Acabamos de ver el espectáculo Viva l'Italia, que me imagino que en invierno lo hacen dentro del teatro, pero ahora en verano lo hacen en la calle, en Chinechita Main Street, aquí en la entrada del parque. Y bueno, es un espectáculo de baile y canto y un poco de humor. Eso sí, destacar que los bailarines y los actores están todo el día trabajando aquí. Hacen todos o casi todos los espectáculos ellos mismos. No, barbaridad, esta gente está todo el día currando aquí. Así que mi aplauso para ellos. El espectáculo, bueno, pues sin más, es un espectáculo de canto y baile que está muy bien. Y me hace pensar en el complejo que tenemos en España, porque un espectáculo como este, hablando de las bondades y las bellezas de Italia en España, creo que por desgracia es impensable. No me imagino un espectáculo alabando todo lo maravilloso que tenemos. Y ahora me decía Tomás, y tiene toda la razón, sobre todo nos tenemos que quitar el complejo en lo que se refiere al idioma. Cuando sales de España, ya te puedes buscar las castañas, porque en París te van a hablar en francés, en Italia te van a hablar en italiano. Allí en España nuestra megafonía está por lo menos en cuatro idiomas distintos. Aquí, olvidaos, todo está en italiano, todo. Todo, todo, todo. ¿Piensas el complejo que tenemos allí que nos lo teníamos que hacer a sacudir un poco? El parque está muy centrado en lo que es cine y televisión, por tanto, las atracciones de más éxito son aquellas que están enfocadas al cine, a atracciones de realidad virtual y cosas así. Atracciones de adrenalina, digamos que estaría indiana, que es la caída libre, y la montaña rusa Altair, que creo que tiene 10 inversiones, no lo sé. Hay una montaña rusa virtual, pero no hemos entrado, así que no os puedo decir qué tal. Y después está el volarium este que os digo. Si subimos os lo explico, si no subimos en el post os lo explicaré todo, con todo lujo de detalles, como hacemos siempre, porque evidentemente si hay guía de todos los parques va a haber guía también de Chinecita World. Ya hemos explorado dos de las zonas que nos faltaban de Chinecita, una es la del reino del hielo, no lo voy a decir en italiano porque si me hace la lengua un lío. El concepto es una zona donde todo es como de hielo, nieve, invierno y tal. Claro, yo entiendo que esto en invierno debe funcionar muy bien, pero ahora en verano con estas temperaturas se está derritiendo todo y es bastante asquerosete. Está todo lleno de charcos dentro y es un poquito... Eso sí, alma se lo ha pasado. Le ha gustado muchísimo los toboganes, este tipo bobsleigh y tal, le ha encantado. La pista de hielo está en funcionamiento, pero yo no me veo patinando en pantalón corto y tirantes, es que te caes y te rajas todo, pero bueno, había niños, sí, patinando. La otra zona que nos quedaba para explorar era Aquawall. Aquawall es una zona de aguas, hay un recorrido de estos de que te dejas llevar por la corriente. Hay una piscina central bastante grande en la que hay una pantalla gigante en la que todo el tiempo están proyectando algunas cosas, normalmente son anuncios o bien de Chinecita o bien de Romawall. Yo me he quedado atontadísima viendo como una especie de corto de una boda romana. Me la he visto entero, me ha encantado. Las hamacas de Aquawall no tienen precio por ningún sitio, no hemos visto ninguna lista de precios para alquilarlas. Nos ha llamado la atención porque normalmente en este tipo de zonas acuáticas hay que alquilarlas. Aquí no ponían nada y de hecho Tomás ha estado tirado en la hamaca todo el rato que hemos estado en el agua y nadie le ha dicho nada. Así que, punto favor. Y esta es la tónica general todo el día en el parque. Música, música, música y mucho cine. El parque nos ha sorprendido para bien. Es pequeño pero tiene de todo. Quizá hemos echado en falta alguna dark ride. Precisamente al ser un parque de cine, creemos que funcionaría muy bien una dark ride con algo relacionado con el cine. Pero bueno, por lo demás, tiene reacciones de agua, tiene montañas rusas, tiene simuladores, tiene hasta una piscina. Yo creo que por el precio que tiene, merece la pena pasar un día de vuestras vacaciones con peques en un parque y este está muy bien. Pues con el Titanic Show damos por finalizado nuestro paso por Chinechita World. Vamos ahora a buscar el autobús para volver a Roma. Así que hasta aquí, Maleta para 3 en Chinechita World. Adiós.